¿Cómo es eso que son punks pero miran series? No puedo creer que no tengan cable ni Netflix. Traje ensalada. Debbie, te presento a Aníbal. Labura en el local con Lázaro. Aníbal, ella es Débora, es re grosa. Sí, ya nos presentaste la otra vez. Bueno, listo, ya está. Debbie, fijate el cable atrás. A ver, reiniciá la compu. Honestamente, no tengo idea de qué puede ser. El enemigo conoce nuestros modernos sistemas de comunicación y su uso. Las pantallas ahora les pertenecen a esto. Ellos comprendieron la importancia que tienen en esta cultura los medios de comunicación masivos. Están entrando al cine, escóndanse. Y los están usando para divulgar su cultura. La cultura lacrimal. Ya exploramos la sombra. ¡Abró fuego! No quiero que sos vos. Yo sí que sé que me animo. No quiero que pierdas amor. Está re bien animado. Parece tres. Muy lindo. Muy lindo. Estoy en cuenta. Muy lindo. Gracias.